...festejos de nuestra querida banda municipal. 45 años cumplió la banda municipal. Daniel Mancilla, referente, habló de los festejos por estos 45 años, también la banda municipal juvenil y, por supuesto, el legado que ha dejado su padre. Ya 45, de los cuales hace 30 que ya estoy en la banda. Bueno, tuve la suerte no de entrar desde muy chico, tocar distintos instrumentos y, bueno, el privilegio de ser el director. Bueno, muy contento de llevar adelante este grupo, de poder mantenerlo, de poder perdurar y estar vigente después de tantos años. Bueno, esto se logra con mucho esfuerzo, con respeto entre los integrantes, entre director, respeto hacia la música, respeto al mismo instrumento. Es un todo, digamos, que va haciendo que la banda siga y pueda seguir innovando también con el tema de distintos repertorios, ¿no? Que vamos trabajando, no quedarnos solamente por ahí con lo tradicional, que es la música, las marchas, ¿no? Y de incorporar distintos estilos populares. Bueno, actualmente contamos con 25 integrantes. Hay músicos, hay músicos que se van sumando, que salen de la banda juvenil, ¿no? Que también se creó hace 25 años con la idea de mantener viva, ¿no? Lo que es la banda grande. Bueno, músicos que hacen su recorrido en la banda juvenil y se incorporan a la banda grande. Hay muchos músicos que hicieron ese cambio, bueno, que después algunos tuvieron que dejar. Bueno, actualmente tenemos también músicos que hace muy poquito que hicieron el paso de la banda juvenil hacia la grande. ¿Siguen ensayando una vez por semana? Así es, ensayamos los lunes. Entonces, no cambiamos eso, seguimos una tradición los lunes. Antes lo hacíamos un poquito más tarde, ahora vamos más temprano, pero bueno, siempre los días lunes, sí, sí. Nos gustó siempre participar, siempre que nos llamaron de los encuentros de banda, obviamente siempre dijimos que sí. Y es algo que tenemos que retomar y que justamente ahora para los 45 años tenemos pensado hacer algo con bandas amigas, bandas vecinas, ¿no? Como es la banda de Suardi, Brinkman, Porteña. Si bien la banda se forma el 22 de julio de 1977, la primera presentación, como te decía, fue en noviembre. Entonces queremos que coincida con esa fecha. Bien, allí estaba Daniel Mancilla hablando un poco de esta banda, de cómo ha ido creciendo, de todo lo que tienen preparado para el festejo de los 45 años, pero desde aquí, por supuesto, nuestras felicitaciones y nuestro orgullo por nuestra querida banda municipal.